Tú sabes Lo escucho más suave, 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 suave Ay, 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 yo Ay, 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 la, 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 la Ay, 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 yo Ay, 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 la, 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 la Blo, 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 blo La calle es mala y voy a guerrear Blo, 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 blo Yo no me voy a dejar matar Blo, 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 blo La ganga mía va a atacar Blo, 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 blo Los chotas mueren por falsedad Somos bandidos de calle Bandidos, bandidos soy La presión de ellos lo saben Que todo el mundo se papá Somos bandidos de calle Bandidos, bandidos soy La presión de ellos lo saben Que todo el mundo se papá Quien soy lo sabes bien Somos bandoleros y tú eres double face Ya que es real El cuello hoy si la calle prendida Están muriendo todos los tuyos Por chotas, sangre fría Ha tomado el caserío Están armados todos los míos Si quieren guerra estoy puesto pa'l lío Tan dolío Porque no tienen lo que tengo yo Ni en otra vida mal parío Somos bandidos de calle Bandidos, bandidos soy La presión de ellos lo saben Que todo el mundo se papá Somos bandidos de calle Bandidos, bandidos soy La presión de ellos lo saben Que todo el mundo se papá Voy a toda y Dios cuida mi espalda De todos los Judas que estuvieron en la mesa A los míos yo los cuento con la mano Y me sobran dedos así que saca la cuenta Yo no ando con fulano ni contarle Ando con valientes que si quieres te coñetan Así que mejor tú no te la comas Bandoleros estamos pidiendo guerra Somos bandidos de calle Bandidos, bandidos soy La presión de ellos lo saben Que todo el mundo se papá Somos bandidos de calle Bandidos, bandidos soy La presión de ellos lo saben Que todo el mundo se papá Blo, 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 blo La calle es mala y voy a guerrear Blo, 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 blo Yo no me voy a dejar matar Blo, 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 blo La ganga mía va a atacar Blo, 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 blo Los chotas mueren por falsedad Lo escucho más suave ahora Suave ahora, suave ahora Ya, yo te lo dije Estos son los míos Díselo J. Cole Tú sabes Girl Girl Style Bra Tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Rá, 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 rá